Esto que sentimos El que me gusta, el que a mí me pone grave Que me dé con puta, que me lo hace como nadie Te volviste loca la noche que te probé Cuando esa cosota me rozó en el punto G Vámonos bien lejos a vivir nuestro romance Donde el aguión de la envidia no nos alcance Donde nadie venga a opinar sin preguntarle Que no hay chisme que pueda cuando un amor es tan grande Vamos hasta donde quiera llevarnos el destino A donde le demos rienda suelta a los venidos Fundirnos de placer hasta quedarnos vendidos Que se vayan al diablo ese grupo de malnacidos Que yo soy feliz contigo Que yo soy feliz contigo Oh sí Tú eres la que me gusta, la que a mí me pone grave Que me dé con puta, que me lo hace como nadie Me volviste loca la noche que te probé Cuando esa cosota me rozó en el punto G Vámonos bien lejos a vivir nuestro romance Donde el aguión de la envidia no nos alcance Donde nadie venga a opinar sin preguntarle Que no hay chisme que pueda cuando un amor es tan grande Vamos hasta donde quiera llevarnos el destino A donde le demos rienda suelta a los venidos Fundirnos de placer hasta quedarnos rendidos Que se vayan al diablo ese grupo de malnacidos Que yo soy feliz contigo 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 Dubái Y ser felices para siempre Lo más que una madre Scribete Lo más te Ciencia Juntos Y Es Escrito Ciencia Juntos Madre